Soy Francisco, soy seminarista de la Comunidad Misionera de Cristo Pastor. Me estoy formando para ser sacerdote y la verdad es que la experiencia que vivimos con estos jóvenes es una experiencia que nos clarifica y nos fortalece mucho en lo que es nuestra misión, lo que es nuestro llamado, el llamado que el Señor nos hace a servir, en especial a estos jóvenes, que a lo largo de estos días nosotros vamos viendo que sí necesitan, necesitan de una compañía, de un encuentro cercano a Cristo, de este Cristo joven, de este Cristo vivo que puede cambiar la vida del mundo. Entonces la verdad es que nosotros como comunidad de las hermanas y de los seminaristas tratamos de hacer una experiencia para estos jóvenes de un encuentro personal con Cristo, un encuentro en el que ellos puedan realmente identificarse con sus miserias, con sus aptitudes, con lo que tienen para dar, para donar a los demás y a raíz de eso poder fortalecerlo, poder hacer una gran base para que ellos puedan salir a la vida porque son jóvenes de promoción. Entonces están justo en una etapa en la que tienen que tomar decisiones, en la que tienen que decidir para su vida y también para la vida de los demás, de la vida de los que los rodean. Entonces nosotros tratamos de hacer eso, siempre con la ayuda del Señor. O sea, para nosotros no hay otro motor que no sea Cristo, el que nos mueve para hacer esto. Siempre estamos en oración por esto, para que realmente sea Cristo el que obre a través de nosotros. Somos simples instrumentos de Dios para poder llegar a estos jóvenes. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita, una experiencia que a nosotros, a mí personalmente me llena mucho porque me va diciendo cada vez que esto es lo mío. En mi formación, en mi proceso de crecer hacia el sacerdocio, a mí me llena de mucha ilusión saber que mi vida se va a dedicar siempre a esto. Acompañar a este tipo de personas y a todas las personas que se acerquen, que necesiten realmente de Dios, a esas personas que necesiten del Evangelio.